Un grupo de vecinos de una de las comunidades de Araure en el estado portuguesa denuncian hoy que están siendo obligados a firmar las planillas en contra del presidente Donald Trump que está recogiendo la administración de Nicolás Maduro. Esto lo están haciendo para entregarles las bolsas CLAC. Vamos a escuchar las declaraciones de los afectados. Muy buenos días, soy una habitante de la urbanización Desarrollo Camburito, perteneciente a Araure. Mi nombre es Ramona Pérez, habito en la calle 8 de dicha urbanización y nos encontramos aquí un grupo de habitantes de toda la urbanización, de todas las calles, porque prácticamente no nos están obligando a firmar en contra de unos cuadernillos que nos enviaron por un grupo que tenemos en la calle del CLAC, a firmar en contra del presidente de los Estados Unidos y de lo contrario no podemos recibir la caja CLAC o bolsa CLAC. Tenemos chance de cancelar 5.500 bolívares por la comida hasta hoy en la noche y 500 bolívares en efectivo. El que vaya a cancelar o a transferir para la comida tienen que estar seguros de que van a firmar en el cuadernillo, de lo contrario no va a retirar la bolsa. En particular es, o sea, yo me encuentro no por la comida, yo no estoy aquí peleando por esa bolsa de comida, porque prácticamente allá en la urbanización nos las venden cada cuatro meses, cada tres meses. Si fuera por esa bolsa ya todos tuviéramos prácticamente muertos, porque ese es el tiempo estipulado que nos las venden. Es mi derecho, porque el chavismo madurismo, madurista, ellos están muy apegados a la constitución bolivariana de Venezuela, pero es como digo yo particularmente, es a su conveniencia, porque con la necesidad del pueblo no se juega, con lo que es con la comida y la salud no se juega, y este gobierno está jugando con el pueblo, que ahora nos están amedrentando, que si no firmamos en contra del gobierno, y que yo, de contra del gobierno de los Estados Unidos, y que yo tengo entendido con toda la edad que yo tengo, eso es un derecho adquirido, un derecho que está dentro de la carta magna, si se puede decir, de la ONU, porque eso es un derecho humano. Ok, nos comentaba que se dirigieron aquí a la sala situacional del CLAC para preguntar qué era lo que ocurría con esto y si esto era verdad. ¿Cuál es la respuesta que le dan aquí las autoridades? Bueno, acá sí nos dirigimos a este grupo, había más personas de la comunidad, lo que pasa es que por la hora tuvieron que retirarse, nos quedamos nosotros, ¿verdad? Pero aquí estamos dando el frente por la comunidad, los que no están de acuerdo, porque aquí nos atendió la licenciada, la señora, la secretaria Dungerli, ¿verdad? Muy amablemente, prácticamente nos corroboró la misma información que nos dio la jefe de calle allá en la urbanización, que son lineamentos emanados, pero ella no sabe si es del presidente, si es de Primitivo Sedeño, prácticamente es de acá, del municipio de Araure. ¿Primitivo Sedeño, alcalde? Primitivo Sedeño, el alcalde de acá de Araure. Entonces, aquí también pedimos hablar con el presidente de AMANSA, que es el encargado, que para que nos diera mejor información, pero resulta que él está en una reunión en estos momentos. Entonces, ¿qué pasa? Que él nos tiene que dar la cara y decirnos, si esto viene de la presidencia, ok, tampoco le voy a firmar, tampoco le voy a firmar, porque con el estómago, con el hambre, no se juega. Y nosotros somos gente, nosotros somos tan venezolanos como es cualquier persona que sea afecto al gobierno. No quiere decir con esto que nosotros los que estamos aquí no tenemos, no somos afectos al gobierno. Ellos no saben, ellos no saben, pero somos humanos, comemos todos los días. Ok, también nos comentaba que fue a través de audios de WhatsApp que les estaban haciendo esta solicitud. Sí, tenemos en nuestra urbanización organizada en algunas partes, ¿verdad?, de desarrollo camburito, tenemos cada, por medio del claste, cada calle tiene un grupo para dar la información de cuándo se va a pagar la caja y el gas y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, mediante ahí en ese grupo tenemos audio, audio donde es más, donde nos bajan toda esa información, tenemos los cuadernillos que también nos los mandaron por la foto de los cuadernillos donde tenemos que firmar, también tenemos audio del habitante de José Ernesto Rodríguez, que también reside allá en la comunidad, en la calle 8, y tenemos audio de él fue diputado, ahora es director penitenciario de los centros penitenciarios, en estos momentos está en Caracas y según el audio que él nos mandó con nombre y apellido, eso se lo va a hacer llegar hasta el presidente Nicolás Maduro y él nos está aconsejando que depositemos, depositemos, que depositemos y veremos y que nos firmemos, porque eso no es obligatorio firmar, lo que la responsabilidad del gobierno y el CLAC que trabajan por una comunidad es entregar la comida a cada habitante que de cada comunidad, porque empezaron por desarrollo camburito, ahora veremos más adelante las otras comunidades que me imagino que también hoy día están siendo afectadas por ese cuadernito. Estas fueron las declaraciones de una de las vecinas de Aquidaraure, quien denunciaba que están siendo condicionados para la entrega del CLAC. Desde Portuguesa para BPI TV les reportó María Ángel Moro Colmenares.